Todavía durante varios meses necesitaremos mantener las medidas de protección básicas que vuelvo a enumerar. La sana distancia, evitar salir de casa o reunirnos con otras personas, independientemente del motivo. Si las personas se congregan, tienen mayor posibilidad de contagiarse o contagiar. En segundo lugar, el uso de cubrebocas es muy importante como un mecanismo para reducir la propagación del virus.